El sector Apicola esperan que su nuevo ciclo de producción tengan buenos resultados debido al comportamiento del invierno. En la actualidad miembros de dicho sector se están capacitando sobre cómo ampliar su rubro, sobre todo con los nuevos productores en este sector. Una de las cosas es que el invierno por la gracia de Dios ha habido un buen invierno y entonces creímos que la producción va a ser muy buena. Lo que hemos venido haciendo como organización es capacitar a la gente, siempre hay conocimientos nuevos en la parte de la diversificación, de cómo ampliar su rubro, en este caso la apicultura, ver de qué aspecto la gente puede generar más ingresos en la familia. Entonces hemos estado coordinando acciones con el Inatec y otras instituciones para capacitar a estos nuevos, estamos viendo la parte del relevo generacional y entonces capacitar a los nuevos productores que tengan esa iniciativa y poder ingresar en el rubro. Y aparte de ver la producción de miel únicamente como la parte productiva, sino que también la parte de diversificación, entonces estamos viendo la parte de hay grupos que tenemos que están elaborando indumentaria apícola, hay lo que se refiere a los trajes, grupos que tenemos que están trabajando en la parte de elaboración de caja, material inerte que le llamamos. Y la parte también productiva directamente que es la parte de capacitación en la parte técnica, manejo, sanidad y nutrición de las abejas. Hemos venido creando esa iniciativa de ver que la persona que quiera ingresar a trabajar en este rubro, tenga esas capacidades y esas habilidades para poder desarrollarse, no solamente desde la parte productiva, sino desde la parte de la comercialización, desde la parte de mercadeo para poder realmente que le genere ingreso. Agregó que en esta época solo se registra una pequeña producción, por lo que también se dedican a trabajar en la parte sanitaria. Por la época no hay producción, más que alguna pequeña producción por la flora amarilla que hay en algunas zonas, no en todos los territorios de Nicaragua, pero sí lo que se está haciendo ahorita es la parte sanitaria, mantener a las colmenas fuertes, tratar de mantener toda su alimentación para que ellas puedan estar disponibles y hay una buena producción para el próximo ciclo. Noticias 12, Darlen Tellez.